Bueno, bienvenidos a Diálogos. Hoy nos encontramos con el prestigioso macroeconomista Daniel Heimann, es Doctor de Economía por la Facultad de California. Licenciado en Física por la Universidad de Buenos Aires y es un muy prestigioso profesor de Economía acá en la Facultad de Buenos Aires. ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, gracias. Y también contamos con la participación de Juan Andreu, es un colega con el cual escribimos en el blog MardelSin. Y bueno, vamos a hablar un poco de Economía. ¿Quiere empezar mi compañero Facundo? Bueno, me gustaría comenzar básicamente hablando de dos coyunturas que son muy similares. Partimos de esa base a priori que es la de la inflación del 89 y en la que nos encontramos ahora. Bueno, fuiste muy crítico con lo que, cómo se está ampliando el plan austral en su momento y en lo que desembocó. Me gustaría saber si encontrás alguna similitud, o si existen similitudes al menos, de las causas endógenas que produjeron la hiperinflación en 1989 y el estado actual de la economía argentina en la que nos encontramos. Dos cositas. En primer lugar, una aclaración fáctica. Yo trabajé en el plan austral. Por eso, sí, sí. O sea, que no fue, digamos, me toca sus buenas y sus malas en algún sentido. Son, por, a lo que conocemos y a lo que hemos observado, son dos animales bien distintos, digamos. La hiperinflación es un fenómeno. Déjame que te haga una pregunta simple. Decime cuál es la tasa de inflación de la Argentina hoy. ¿Hoy acumulada? Decime vos. ¿Debe estar en 15, 20? Bastante más, pero de todas maneras, el hecho de que vos me hables de una inflación anual ya dice mucho. ¿Ok? Exacto. Que te hagas la pregunta de la acumulada ya dice mucho. En una alta inflación como la que fue previa al austral, nadie se refería a la inflación anual, no tenía relevancia, no había nada que tuviera, que vos tuvieras que... ¿Por ejemplo, son los años de 75 hasta el 85? No. Bueno, tenemos. Para, digamos, ahí tenés fases bien distintas de... Tenés la explosión del 75, el toque político, económico, social de los finales de los 70, la crisis del sistema de la tablita cambiaria y en general de todo el programa macroeconómico y económico y político y social que había en su momento, que fue una crisis que empezó por una crisis bancaria y se prolongó a una crisis cambiaria y que mantuvo, a partir del año 75, durante 15 años, una inflación por arriba del 100% anual todos los años excepto dos. O sea, esta es una época con paroxismos de hiperinflación. Entonces, tenés un régimen de alta inflación que aparece en el estallido de 1975, una economía que, digamos, una política que trata de estabilizar y no lo consigue, el gobierno militar esencialmente, de nuevo, consiguió un solo año de inflación por abajo del 100% fue en el año 80 y eso fue a costa de un atraso cambiario extremadamente fuerte, que terminó con una crisis cambiaria, una crisis de balanza de pagos. Después un periodo de enorme perturbación asociado con la crisis latinoamericana a principios de los años 80. Ahí la inflación se fue a niveles de 15, 20% mensual. Después vino el plan austral, que consiguió una baja súbita de la inflación, pero no pudo durar. ¿Lo verificaremos de shock? Bueno, el austral fue, el austral como operación de desinflación, digamos, déjame distinguir entre desinflación y estabilización. La desinflación es una baja de la tasa de inflación, estabilización es la instalación de un régimen de baja inflación. Digamos, un poquito, la analogía que uno puede hacer es entre una tregua y un tratado de paz. Y lo que fue la austral fue una tregua, digamos, no pudo perdurar y terminó en el estallido fenomenal de la hiperinflación. Pero notá que, de nuevo, en el periodo 75-89 pre-hiperinflación, vos hablabas de tasas mensuales. Muy poca gente le interesaba cuál era la tasa anual, era una cosa que además, para calcularla, tenías que hacer unas cuentas extravagantes. ¿Pero sí también un punto de tasas mensuales? ¿Perdón? ¿Lo hablamos un poquito? Sí, señor. Ahí está. Ahí está. La hiper no hablaba ni siquiera de tasas mensuales. El mes era un periodo demasiado largo. O sea, la inestabilidad de precios alcanzaba a la vida cotidiana en el sentido de hora, día a día, y en algunas oportunidades de sobra en hora. O sea, es un proceso de inestabilidad absolutamente extremo. Y un poquito hay que haberla vivido, al margen de haberla estudiado, para saber la manera en la cual te complica la vida, la vida diaria. Había un cartel, que se repite entre paréntesis, un cartel que me mostraron el otro día, se encuentra hoy en día en Venezuela. De los negocios cerrados que dicen cerrado por falta de precios. No sé si me explico. O sea, es ahí donde el sistema de intercambio empieza a colapsar. O sea, vos te agarrás de lo que podés, pero tu horizonte de tiempo es días, horas. Hoy estamos en una inflación, digamos, después tuvimos la convertibilidad, la crisis de la convertibilidad, la salida, todo lo que podemos conversar. Pero hoy estamos en un régimen inflacionario que es un régimen, te diría, mixto entre mensual y anual. O sea, es un régimen todavía en algún sentido de inflación moderada. En particular, si bien ha caído la demanda de dinero, no hay una unida del dinero generalizada, digamos. Vos cuando cobras el sueldo a fin de mes o a principio de mes, corres a hacer un plazo fijo a comprar dólares para pasar el mes. Entonces, todavía yo creo que no se observa eso. Cosa que en una hiperinflación... No, no, es que la pregunta más cercana, no si estamos en hiperinflación, sino si estamos dirigiendo. Ok, ok. Hay dos o tres... Digo, en primer lugar es eso, son regímenes distintos. Son regímenes distintos que tienen características, digamos, de su evolución distintas, características de comportamiento, de adaptación de los agentes económicos distinta y que tiene, creo, demandas para una desinflación que son también distintas. De eso podemos charlar. Bueno, yo te diría que hay dos o tres elementos, hay dos o tres elementos que te transforman una alta inflación en una hiperinflación. Uno, digamos, esto para sacar un tema encima, yo no creo que la inflación, digamos, en los aumentos de precios, digamos, de esa manera, son un reflejo automático, directo o instantáneo de la política monetaria, de la expansión monetaria. Pero no cabe la menor duda que si vos ves fenómenos de alta inflación y especialmente de hiperinflación, todos de una manera u otra están asociados con crisis del Estado, o sea, con crisis de la política fiscal. Eso no hay duda. La segunda es, a menudo, y el disparador de los cambios de régimen, si vos ves el disparador del cambio de régimen en el año 75, el disparador del cambio de régimen en el 81, 82, el disparador del cambio de régimen en el 89, fue una bruta devaluación. ¿Por qué? Y porque en la Argentina el tipo de cambio o el dólar, el precio del dólar es una especie de referencia generalizada que, digamos, sincroniza comportamientos. Nosotros tenemos esa percepción que, de alguna manera, se confirma, porque es así, digamos, que cuando aumenta el tipo de cambio aumentan los precios en su conjunto. ¿Y eso a través de un mecanismo de costos o de expectativas en el mundo? Mira, yo te diría, hay un mecanismo de costos, efectivamente. Yo no creo que sea miramente eso, digamos, creo que hay una cuestión de coordinación. Lo digo en el siguiente sentido. Si uno observa una devaluación intensa, digamos, y a vos, digamos, vas a comprar algo que compras más o menos usualmente y ves que aumenta el precio, ahora tenés que ponerle que tenés que decidir si buscás un precio más bajo o no buscás un precio más bajo. Suponente que vos pienses que todos los precios subieron, los precios del C-Bien que vos querés comprar, todos los precios en la economía de C-Bien han subido. ¿Buscás o no buscás? No. Conclusión, ¿qué señal recibe el que te vende? Y que al consumidor no le hace si lo sube porque, digamos, va a tomar el aumento del precio local como un aumento general y no va a responder visitando otras posibles ofertas. Eso le da incentivos para aumentar. Además, tenés algunos efectos más o menos asociados. En general, cuando hay saltos inflacionarios en un régimen inflacionario establecido, no es lo mismo en otras economías. Esto, digamos, es una cosa que nosotros la tenemos en contraste con otros países incluso de la región. Digamos, si vos ves el traspaso del tipo de cambio a los precios en Chile, Colombia, Perú, Brasil incluso, México, el tipo de cambio fluctúa y los precios realmente se muevan muy poco. Y eso creo que está asociado con el hecho de que esos países ya consiguieron estabilizar. O sea, incluso tenés los procesos de desinflación fueron procesos donde el traspaso del tipo de cambio a los precios fue disminuyendo. Quiero decir, por ejemplo, tomá el caso de Chile, Colombia, es más o menos parecido. Es un caso muy interesante. Ellos desinflaron a lo largo de unos cuantos años, ahí tenés. Digamos, si vamos en algún momento al tema del shock o no shock, etcétera. Esas desinflaciones fueron desinflaciones graduales, sistemáticas, persistentes. O sea, una cosa, gradualidad es una cosa y no persistencia es otra. Digamos, ¿no? Parte de la desinflación fue basada en que ellos partían de un tipo de cambio real alto y el tipo de cambio real gradualmente fue disminuyendo hasta un punto donde ya habían bajado la inflación a un nivel de 5%, menos de 10% al año. En ese momento les tocó, porque en nuestras economías pasa, el precio de tu producto de exportación cae, hay una crisis internacional, se corta el crédito o lo que fuera, donde el tipo de cambio quiere subir. Ya en ese momento el traslado a precios era muy bajo. O sea, cuando les llegó el turno, tuvieron suerte, por otro lado, cuando les llegó el turno de que el tipo de cambio tenía que subir, los efectos dolorosos de la devaluación, los principales efectos dolorosos, aumento de la inflación, caída del salario real, la recesión, no lo tenían. ¿Y a qué tuviste la existencia de esta relación entre la variable inflación y dólar? Digo, a eso voy, de nuevo, en una economía con la nuestra es un elemento de coordinación. El dólar te dice, todo va a aumentar. Y nos tenemos internalizado, y lo tenemos internalizado porque pasa. No porque, digamos, tengamos una psicología, una psicología exótica. Un poco se realimenta una cosa con la otra. Ahora, te voy a decir que a nivel internacional, la discusión es por qué no hay traspaso del tipo de cambio de precios. O sea, realmente nosotros desde ese punto de vista, así como somos relativamente excepcionales por tener inflación de dos dígitos amplios en comparación con el resto del mundo, el hecho del traslado del tipo de cambio de precios es un fenómeno que no es común. Y puntualmente, Argentina, ¿qué cree que es, cuáles son las políticas que usted identifica que sean la causa de que tenga ese tipo de inflación? Sí, ahora te digo, de nuevo. La transición a un régimen de muy alta inflación o de hiperinflación típicamente se da con una gran crisis fiscal y monetaria, digamos, y un salto cambiario. Entonces, digamos, desde ese punto de vista uno tiene que pensar... Desde el punto de vista monetario y fiscal te diría, digamos, hoy estamos en un estado de emergencia. O sea, no cabe duda porque tenés una, digamos, el mercado cambiario está, digamos, moderado, por así decirlo, a través de una tasa de interés altísima y a través de intervenciones reales o potenciales del Banco Central. O sea, el Banco Central ya ha dicho, mira que yo voy a intervenir en el caso en que haga falta. O sea, digamos, hoy en día hay incertidumbre fuerte respecto del tipo de cambio. Desde el punto de vista monetario y fiscal hay problemas que son, digamos, indudables, el peso de la deuda del Banco Central a corto plazo, etcétera, pero mal que mal no es que haya una expansión monetaria en gran escala. Y respecto del tipo de cambio real, yo creo que una de las cosas subyacentes que son especialmente importantes, obviamente la incertidumbre y ese tipo de elementos juegan, digamos, no cabe la menor duda, el Doran es un refugio, digamos. Pero yo creo que detrás de eso hay una pregunta más subyacente, una pregunta más real, que es cuál es la capacidad de la Argentina a un tipo de cambio real que no sea extremadamente alto para generar exportaciones que le permitan mantener la demanda interna a un nivel razonable y un salario real más o menos razonable. Me explico. Sin exportaciones nos quedamos sin dólares cada vez que la economía quiere crecer un poquito y eso es el fenómeno que tenemos desde el año 2011. La economía está estancada, con oscilaciones prácticamente un año, un año. Ahora rompimos el patrón anterior de años pares se cae, años impares se crece, hoy años impares se cae, porque esto fue una crisis, digamos, un shock cambiario muy fuerte. Yo te diría para resumir, digamos, puede haber una explosión, yo no veo, sin embargo, digamos, inminentes factores que te vayan a llevar a eso necesariamente. Yo creo que desde ese punto de vista hay márgenes tal vez para políticas económicas contingentes y de nuevo, creo que uno de los elementos fundamentales es el comportamiento de las exportaciones. También lo que me gustaría saber, si existe una, o sea, ¿cuál sería la relación entre la demanda de dinero y la inflación? Considerando, igual en el contexto argentino, si es posible, digamos, considerar el dólar como dinero, como una divisa, ya que no permita hacer transacciones en la economía, no permita hacer transacciones en la economía. ¿Puedo decir un esquema de dolarización para la Argentina? Claro, o sea, ¿cuál sería...? Totalmente desaconsejable. Oíme, déjame empezar por el principio. Hay un hecho observable que es el producto en dólares o el ingreso en dólares de la Argentina per cápita ha oscilado de una manera brutal. Hemos tenido épocas de tipo de cambio real muy alto, épocas de tipo de cambio real muy bajo. Es decir, nuestra capacidad de gasto en dólares ha sido muy variable. En parte es por nuestra propia inestabilidad. Esto tiene que ver con, digamos, de nuevo, perturbaciones monetarias y fiscales, por sobreendeudamiento que termina con un retiro del crédito internacional y ese tipo de cosas. Y otras tienen que ver con el mundo, digamos. Y vos ves, de nuevo, las economías vecinas que no tienen inflación, que obtendrán sus problemas, pero la inflación no es un tema para ellos. El tipo de cambio real, o sea, el valor en dólares del ingreso del país es variable y es fuertemente variable. Si a Chile le cae el precio del cobre, ¿qué esperás que pase con el tipo de cambio? ¿Te subo? Ok. Ahora, suponete, y eso ya nos pasó con la convertibilidad, suponete que vos tenés un sistema financiero en dólares. Ok. Vos te endeudaste con la percepción de que ibas a tener un determinado ingreso en dólares. Ahora pasa algo, te confundiste. Y resulta que tu ingreso en dólares es más bajo porque el tipo de cambio tiene que subir. ¿Cómo pagás? Pero eso tiene que ver con el tema de la especificación en 2002. Bueno, obviamente, obviamente, obviamente. Escúchame, la devaluación destruyó el sistema financiero en dólares, pero lo destruyó realmente. No había manera, no había manera para que los créditos en dólares fueran devueltos, en particular poner el crédito hipotecario por una familia que ganaban pesos. Pero es como una especie de juzgada, porque si hoy la gente no quiere pesos, y va al dólar, o sea, ¿cómo podemos determinar? Bueno, oíme, 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 oíme. Ahí está. Ahora, vos te compras, digamos, la dolarización te pone varias cosas. En un sistema donde la fragilidad de cualquier estructura financiera que tengas está ahí, está ahí, digamos. Sujeta a un vaivén cualquiera que te baje el ingreso sostenible en dólares. Yo preferiría evitar esa situación. Segundo, y esto es otra discusión, pero podemos charlarlo también. Yo creo que la autonomía monetaria es importante. Si otro te hace la política monetaria, si te lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, bueno, ellos están en recesión, bajan la tasa de interés, estás en expansión, están en expansión, suben la tasa de interés. Igual te afecta la suba y la baja de la tasa de interés, pero te afecta de una manera distinta si vos estás atado al carro ese. El sistema económico tiene capacidad de autorregulación, sí tiene capacidad de autorregulación. El sistema económico se autorregula solo, podemos charlarlo, yo diría que la experiencia que es la política macroeconómica bien hecha es importante. Ahora, ¿para qué? Y desde ese punto de vista, ¿para qué te interesa un proceso de desinflación? Que después podemos charlar los componentes y los requerimientos, etcétera. En buena medida, para ganar flexibilidad, para comprarte flexibilidad, me explico. Si tenés una moneda propia, más o menos creíble, cualquier país de los nuestros, digamos, están las monedas centrales, que son centrales, y las monedas nuestras, que son obviamente periféricas, en el mejor de los casos, y temblequeantes como la nuestra. ¿Cosigueron una buena idea verificar monedas, por ejemplo, que Argentina y Brasil tengan la misma monedas? Para mí, sí. Pero, tener tu propia moneda te permite un grado de libertad para manejar perturbaciones macroeconómicas que existen, que requieren intervención o que requieren acción, yo creo, de política económica, sin atarte las manos demasiado. Porque la manera de la cual lo entiendo es, vos tenés, como ocurrió en la época de la convertibilidad, tenés una noción de que la manera de estabilizar es tomar un compromiso extremadamente rígido, que restrinja los grados de libertad de la política económica. O sea, la convertibilidad esencialmente lo que hizo eso, clavó el tipo de cambio con el dólar y dijo, el Banco Central no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer lo demás allá. Después se flexibilizó un poco, pero, digamos, era un sistema... Ahora, ese sistema rígido, cuando vinieron los shocks, no podía adaptarse. Cuando Brasil, cuando nosotros nos quedamos con un tipo de cambio real bajo, cuando Brasil devaluó, cuando cayeron los términos de intercambio, cuando Estados Unidos subió la tasa de interés, lo natural en otra economía hubiera sido dejar que se vaya el tipo de cambio, es que no se podía. Entonces tuviste una especie de... ¿Pero lo político es también? Pues no solo político, porque el régimen no te permitía. Digamos, y cualquier amago de que iba a pasar algo con el tipo de cambio, naturalmente ponía a los deudores en dólares, a todo el mundo, pero en particular a los deudores en dólares en un estado pánico, natural. Porque si vos sos un deudor en dólares y te avisas, mirá que el tipo de cambio en una de esas se va, vos decís, perdóname, pero yo estoy en contra. Y al final del mismo también, o sea, nadie quiere hacer ese tipo de política. Y al final del final del final, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Déjame que vaya a la unificación. Digo, mirá. Grecia. Otra vez. Grecia se metió en el euro. Y ganó mucho con la entrada del euro. En particular, si vos ves lo que era la tasa de interés de los bonos de Grecia, antes de entrar en el sistema monetario europeo, tenía un diferencial de tasa de interés fuerte. Y después fue cayendo, 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 hasta que prácticamente, un poquito antes de la crisis, el diferencial de tasa de interés con los bonos alemanes era chiquito, chiquito, chiquito. Lo cual era una ilusión total, porque el estado de solvencia de la economía griega, del estado griego, no era el estado de solvencia del estado de la economía alemana. Ok. Ahora, cuando vino la crisis, ellos no podían devaluar en particular. O sea, tenían un déficit externo de 15 puntos del producto, déficit en cuenta corriente, alrededor de 15 puntos del producto, etcétera, etcétera, y tenían las manos atadas. Y le dijeron, ajustá deflacionando, es doloroso. O sea, te habías quedado sin un instrumento para ganar credibilidad, ¿entendés? Entonces, yo, digamos, esas experiencias me parecen que son relevantes y por lo tanto me da la impresión de que, obviamente, es más largo, es más tedioso, es más complicado, tal vez. Pero que tiene sentido pagar con el tiempo para guardarse márgenes de maniobra. Porque la economía, digamos, hay muchas cosas que pasan, vos vas a tener que responder para acá, para allá, etcétera. Desde ese punto de vista, oime, no estoy seguro. Además, cada tanto, a principios de los 90, cuando se firmó el Mercosur, todo el mundo hablaba de la moneda única, digamos, y después, bueno, pasó. Sí, ojo, pero el bancor era una moneda internacional que no reemplazaba las monedas nacionales. Sí, sí, lo que está en la referencia es una moneda internacional que reemplace a las nacionales. No, una moneda internacional que reemplace a las nacionales, para, tenés el DEC, del, ¿cómo se llama? Del Fondo Monetario. Tenés los DEC, que son una moneda internacional, digamos, el Fondo Monetario, vos tenés un depósito en DEC que podés retirar en DEC, que es una canasta de monedas. Ahora, vos vas a cualquier lugar del mundo y decir, te quiero pagar en DEC, primero, los DEC no los tenés y, segundo, nadie sabe lo que son. O sea, desde ese punto de vista es una unidad de cuenta, es un objeto, digamos, específico para las transacciones entre los países y el Fondo Monetario, bla, bla, bla. Digamos, no hay nada muy, digamos. Yo creo, de nuevo, por lo que te decía, si vos tenés idiosincrasia, bueno, acá está la teoría esta, digamos, que uno puede discutir también, pero está la teoría de las áreas monetarias óptimas que tal vez escuchaste hablar. Economías que son complementarias, eventualmente, por ejemplo, si a vos te va bien, a mí me va mal, digamos, en una de esas es bueno que tengamos, digamos, algún arreglo recíproco o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, lo mismo vale, digamos, de otra manera para las monedas. Hay economías que son muy complementarias y eventualmente pueden entrar en una moneda única. El euro fue una experiencia, yo te diría, no buena para la periferia, no fue, digamos, tal discutible con respecto a los países centrales, pero, digamos, no fue una catástrofe para ellos. Nosotros yo creo que no estamos en una situación como esa porque además después te quiero ver cuando llegue el momento de tomar decisiones. O sea, fíjate que lo que tendrías, digamos, la delegación de autonomía que han hecho los países europeos que están en euro es fantástica. O sea, hay un banco central allá en Frankfurt que decide para toda la región y hace lo que tiene que hacer. Obviamente con un mandato muy reducido, lo cual también es una historia. Digamos, eso es otra cosa para pensar. Digamos, qué mandato debería tener el banco central. Justamente, ¿crees que en el caso estás creando como de la historia a partir de todo lo que pasa en Argentina, pero... Perdóname, más o menos te contesté. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, volviendo a temas prehistóricos por todos los temas que hay en Argentina. Cuando comenzó Cambiemos se pensaba que la política de Sturzenegger iba a ser, digamos, como la política del banco central que estaba por Sturzenegger iba a ser independiente, ¿no? Y al final las cosas terminaron siendo un punto más discricional, ¿no? ¿Crees que siguiendo a Friedman el trabajo que hizo Sturzenegger intentó por lo menos tener un poco de sintonía fina? ¿Trató de tener reglas o este...? No, no, trató de hacer inflation targeting, que es un régimen de metas de inflación, anunciando la meta, controlando la tasa de interés, conflotación cambiaria, todo el paquete. Es un paquete, digamos, que está establecido. Vos haces tak, marcas, che, 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 ¿no? ¿Una receta? Una receta. Yo creo que, honestamente, que hubo, digamos, un análisis demasiado simple de la situación, por varias razones. En primer lugar, la idea de que vos controlabas el nivel de precios con la política monetaria, independientemente de que el tipo de cambio real fuera para arriba y vos tuvieras que aumentar tarifas. Había una especie de, no sé, teoría, o como lo quieras llamar, de que si vos mantenías constante la cantidad de dinero, ceteris pari con la cantidad de dinero, si las tarifas subían, un precio subía, otro precio tenía que bajar. No sucede eso. O sea, que ellos estaban remando contra un impulso inflacionario que venía intrínseco al sistema de precios relativos que había al principio en el 2015. ¿Una herencia millarista? Lo que sea. El tipo de cambio real estaba muy bajo, el tipo de cambio real estaba a niveles, con el dólar, estaba a niveles como de la época de la convertibilidad. Y las tarifas reales sabemos que estaban extremadamente bajas y también sabemos que, bueno, la unificación cambiaria iba a pegar a un tipo de cambio. Había una idea también de que la unificación cambiaria no iba a actuar sobre los precios porque los precios ya estaban en paralelo, ese tipo de cosas. no pasó. Yo creo que por ahí hubo, digamos, un cálculo erróneo de la situación en donde estaban. Y en segundo lugar, digamos, la idea de que ellos controlaban el nivel de precios a través de la tasa de interés. Y esto es para compensarlo. O sea, los modelos que subyacen el esquema de metas de inflación, que hay una literatura gigantesca, digamos, los modelos subyacentes, los modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general, como lo dicen los nerds, tienen un pequeño supuesto que es, creo que importante, muy importante, y es que las expectativas de mediano o largo plazo de los agentes están gobernadas por la meta del Banco Central. O sea, cuando vos anunciás la meta y decís voy a 5% dentro de 5 años, los agentes dicen ah, yo después haré mi expectativa de inflación a corto plazo, pero la inflación dentro de 5 años es de 5%. Eso porque está pensado para que se estable. Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, te voy a decir una cosa entre paréntesis. Hoy en día el problema que se discute afuera es que las expectativas en Europa, en la zona del euro o incluso en Estados Unidos, el problema que se discute es el desacople de las expectativas de inflación respecto de la meta del Banco Central, pero al revés. O sea, la gente no cree que el Banco Central sea capaz de aumentar la inflación a 2%. Totalmente al revés que nosotros. Pero bueno, ahora, cuando vos empezabas como una... Ya nosotros en el 2015 teníamos una inflación establecida, digamos, era una inflación, no podrías llamar moderada o como vos quieras, pero no era... Era una inflación establecida donde ya teníamos mecanismos de adaptación, etc. La noción de que de repente la gente iba a decir hay un cambio de comportamiento, esta gente es totalmente distinta, el Banco Central va a tener independencia, que yo cambio la expectativa de inflación y me adapto a la meta del Banco Central, me parece que es utópica, es una utopía. O sea, que las expectativas no iban a responder de esa manera y en realidad te diría que tampoco tenía mucha razón para hacerlo. regulación del nivel de precios a través exclusivamente de la tasa de interés. Digo, suponete que yo aumento la tasa de interés. ¿A través de qué mecanismo actúo sobre el nivel de precios? Porque vos aumenta la tasa de interés pero hasta que un señor en la esquina te dice yo voy a aumentar menos los precios de lo que lo venía haciendo, algo tiene que pasar, no es el mero anuncio, no sé si me explico. Ok, ahora, incluso en los modelos que subyacen la meta de inflación eso está reconocido, está reconocido y se entiende que el mecanismo cuando vos subís la tasa de interés en una economía cerrada vas a afectar la demanda agregada, la demanda agregada al principio va a tener algún efecto sobre el nivel de actividad, después los agentes económicos, digamos, formadores de salario, formadores de precios, etcétera, van a responder a la caída de las ventas a través de una reducción, ¿no? Es un proceso o bien en una economía abierta el argumento un poco más directo que podés hacer es vos aumentás la tasa de interés hay como vemos mayor incentivo a comprar activos en pesos que activos en dólares el tipo de cambio cae, el tipo de cambio cae los precios se desaceleran, o sea tenés el mecanismo de la demanda agregada y el mecanismo cambiario no veo que tengas algún otro salvo mecanismo de expectativa a los cuales ya charlamos hace un rato ¿ok? y en la Argentina ese proceso de transmisión de la política monetaria a los precios es un proceso de transmisión se reveló ser un proceso de transmisión complicado indirecto con eficacia no demasiado grande etcétera etcétera después está el argumento si se pudiera haber mantenido sostenido porque siempre está la cosa 10 años más la seguimos esa es la fe ahora cuando haces esta política monetaria a través de la tasa de interés tenés los temas estos de la desagradable aritmética hay una proposición bastante famosa que es la desagradable aritmética monetaria este es un paper venerable de hace unos 30 más de 30 años y es que si vos haces política monetaria contractiva ¿cómo lo haces? colocando débol del banco central del gobierno por lo tanto da proponerle directamente la famosa leyvax después hay que pagar la leyvax pagar la leyvax pagar la leyvax ¿con qué pagará la leyvax? ¿con pesos o con superávit fiscal? superávit fiscal es un problema serio y lo vas a tener que hacer con pesos o sea en realidad es pesos hoy contra pesos mañana la otra o sea eso te da un elemento de fragilidad la otra es que yo creo que es especialmente fuerte en la Argentina que cuando lo haces cuando la política monetaria se contrae y eso reduce el tipo de cambio y reduce el tipo de cambio eventualmente hasta situaciones que son potencialmente no sostenibles desde el punto de vista externo quiero decir en el 2017 por ejemplo crecimos dos y pico por ciento no recuerdo en ese orden de magnitud pero pedimos pero pedimos prestado al exterior 30 mil millones de dólares porque nos para financiarle el gasto en dólares que requería esa expansión necesitábamos importar de manera tal que nos quedaban por bancar nosotros 30 mil millones de dólares bueno ¿qué pasó? lo que pasó cuando llegó unos meses después te dijeron chao se acabó entonces vos atrasas el tipo de cambio y en una economía como la argentina por ahí en otros países digamos esto se puede sostener durante un tiempo y tenés capacidad como para maniobrar etcétera etcétera pero en un país como la argentina te llaman a la reflexión muy rápidamente y cuando salta el tipo de cambio sabemos que la tasa de inflación crece ¿te das cuenta? o sea que creo que hubo una una falta de atención al mercado de bienes la determinación de precios concreta y a ese tipo de interacciones en particular con el tipo de cambio y digamos vamos al tema este de la independencia escuchame cuando fue el fatídico 28 de diciembre ¿cuánto era la expectativa del PUC cuánto era el REM estaba como 10 puntos arriba de la meta para el 2018 de la meta del Banco Central entonces que el Banco Central te diga mira voy a corregir un poquito la meta no la verdad que no entiendo de dónde viene toda la historia porque si vos decías voy a montar la meta aquí está diciendo el tipo creenme porque vos sabés que yo no creo que vos vas a creer me explico porque vos criticando entonces eso no es un problema institucional es un problema de la responsabilidad sí, sí no, no es un problema de que en realidad vos tenés que saber lo que podés con el tema y lo que no o por lo menos tenés que tener una idea digamos sorpresa si no que hay pero tenés que poder calibrar lo que es potencialmente cumplible y lo que no cumplible cuando no es cumplible que vos digas yo me planto en esta meta tiene no sé un valor simbólico en esta meta ¿cuáles serían los planes o paquetes o recetas que usted aconsejaría a la macroeconomía argentina para reducir la inflación? bueno pero primero no es fácil segundo muchos países han hecho o sea que tampoco es imposible no, no no porque si a todos los vecinos Venezuela ¿y qué hay que aprender de esas políticas? no, yo creo que lo que contaba a mí las experiencias estas de desinflación pausada en ambos sentidos me parecen muy interesantes para nada dos o tres cosas la primera lo que se llama o para empezar un programa de situación también no lo empezás en cualquier momento no lo empezás en cualquier situación tenés que tener ciertas variables en macroeconomía más o menos en su lugar para que se ha quiero decir si vos me decís voy a empezar a bajar la inflación con un tipo de cambio atrasado ¿cuál es el problema? que en cualquier momento se va a la vuelta y cuando se da vuelta tu programa inflacionaria chau fue dos tarifas atrasadas tampoco porque si en el medio de un programa de desinflación vos empezás a pegarle la tarifa seguramente vas a tener recompensa larga etcétera entonces la primera cosa tenés que tener ciertos pesos relativos más o menos en un lugar donde vos pienses que sos libre podés establecerlo de manera digamos precisa segura que yo no pero hay rangos ¿ves? como te decía yo no 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 en este programa tipo cipi colombia pero el tipo cambio fue listo partieron un piccolo relativamente alto y fue bajando verdaderamente no 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 hicieron ninguna espatrizio un poco pero fueron bajando con el tiempo el simple cambio con la desinflación una de las recetas que ¿cuándo se tiene? tener la opción monetaria cambiaria eso digamos no no de nuevo si yo rompo un billete de 50 pesos ahora hay un precio que baja en la economía y no entonces no hay un impacto directo de mi acto de romper un billete de bajar la base monetaria de 50 pesos no hay esto dice básicamente que la inversión es un fenómeno comunitario no pero de vuelta de vuelta digo son flores vale la pena pensarlo en concreto quiero decir ese experimento es un evento del barrio para charlar en clase pero es obvio digamos alguien que forma precios tiene que enterarse de que acá pasó algo y eso se filtra por el mercado de bienes y por el mercado de bonos etcétera bien ahora si vos vas a andar emitiendo alegremente en algún momento porque tampoco hay que ser un misterio la transmisión de moneda precio porque especialmente en argentina cuando sobran pesos ¿qué pasa? cuando sobran pesos eso es la vida de la economía y antes de eso a la gente que le sobra el peso ¿qué hace? ¿gasta o se va a doler? si se va a doler 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 o sea que vos tenés mecanismo tenés mecanismo mecanismo ¿verdad? ¿verdad? tenés que acompasar y eventualmente esos son por ahí te vienen bien en algún momento un mecanismo de coordinación al equipo político entonces esto es cierto círculo ese es el ético pero digamos de nuevo tu deseo o tu disposición a desacelerar tus precios de la empresa individual depende de la disposición que vos creas que tienen las otras empresas competidoras proveedoras etcétera y depende de las expectativas que vos pienses que van a tener tus consumidores etcétera en realidad lo que vos está votando es una respuesta al destino entonces tratar de acompasar la respuesta colectiva me parece que es de la potencia en el mundo básicamente me estás diciendo que tiene que haber un policymaker que sepa manejar las expectativas sin exagerar la posibilidad que tiene manejar expectativas ¿me entiendes? los anuncios son promesas yo te prometo que a partir de mañana y vas a decir nada no me estás exagerando en la promesa ¿cómo? yo creo que en estos casos en lo que es importante que haya digamos la noción de hacia dónde va pero me da la impresión de que es más que estás dispuesto a hacer las cosas que hay un consenso no no sobre el enorme consenso pero en realidad si le queremos a la ínfra no queremos la vida esto va a exigir persistencia y va a exigir que es digamos las nociones de digamos ciertos objetivos van a tener que subordinarse a esto no todo por eso no creo que la inflación sea un objetivo único de la economía parece que digamos ¿se sabe la palabra? ya ¿te acuerdas de la discusión que hubo sobre el frontispicio del Banco Central? cuando se cambió la carta orgánica se cambió la carta orgánica del Banco Central en el máximo de 10 o de 10 o de 10 se cambió 3 no sé cuando bien se cambió el Banco Central tiene el objetivo de desarrollar la nueva economía y ahora apareció el objetivo del Banco Central es contribuir algo así como contribuir al desarrollo de la humanidad ¿se pueden complementar las dos? ahí está exactamente o sea si me preguntan a mí te haga un un speech más largo y te digo el objetivo de la consulta es contribuir al desarrollo de la humanidad loco hay como uno de los elementos esenciales tiene la presentación del Banco Central de la humanidad en el primer ¿no? ¿os dirían que es discrecional eso? estaría siendo un principio un poco discrecional depende de quién lo programe ¿no? hay que ver quién es el robot ¿qué más? a los robots existentes no a los robots existentes no ahora ahí está digo mira todo esto tiene un elemento enorme en el momento se mantiene ¿no? flexibilidad se llama discrecional la regla simple se llama rigidez ¿ok? ahí era mucho una teoría que se han estudiado con esa frase pero yo creo que digamos el mix el mix se encontrará digamos la estabilización de las conductas de las expectativas con márgenes para actuar como el comandor que por mí la pinde que vos compense si hayan la participación etcétera etcétera si no bueno ustedes se acuerdan de Ulises o sea te acorda de Ulises atado al mástil esta es la imagen que tengo es esa digamos Ulises que tenía que él escuchaba sirenas circular y se lo bla 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 la pasada al mástil y el barco va a estar muy contento de lo que hizo ahora dice me fue tan bien que yo voy a abandonar el timón y me voy a dar todos los viajes al mástil un acceso de confianza eso va a ir en la luna lo va a chocar chocó Alan Greenspan chocó en un momento bueno Alan Greenspan chocó chocó en parte era bueno sobreestimó a interés la gran moderación o sea pensó que la gran moderación era algo un cambio una transformación que tenía otra parte de transformación de transformación mundial de transformación de chile etc el cambio tecnológico con las monturón bla 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 ahora eso no te daba para sostener la deuda simboliana que estaba generando en ese momento porque no hay entonces sí claro el mundo escucha unos años antes de la crisis vos ibas al norte a las economías desarrolladas y lo que se percibía bueno el barco centro europeo maneja la política británica pero no la supervivencia marcaria pero la supervivencia marcaria nacional digamos ahora así esto es una conversación informada pero vos hablar con los ministras y de allá y de allá alguna transmisión frente a crisis sería bueno o que no 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 y la respuesta que tenía sería que te entendemos en tu país pasan esas cosas o sea parecía que ellos estaban inmunes y eso le pasó a un par de tres responsabilidades porque bueno pensaba que era un mundo donde las perturbaciones que podían tener eran relativamente acotadas que se manejaban con si querés política económica usual o sea el problema de la fed otra vez a partir de la fed el sistema bancario los las familias que pobres se metieron en hipotecas que después no podían pagar todo el mundo o sea de nuevo la fed colaboró ahora ahora perdóname en el sector privado hubo errores en gran escala errores macanas una crisis si el banco central hubiera subido la tasa hay que ver de nuevo es lo que vos decís el contrafáctico pero ciertamente es digamos cuando generas una crisis es una actividad colaborativa entre el gobierno y el sector privado eso era lo que iba a preguntar volviendo un poco a los planes o a los paquetes para bajar la inflación querías saber cuál era su opinión de los planes y paquetes que promueven lo que vendrían a ser los representantes de la escuela austríaca en argentina como puede ser Giacomini y Javier Vilei qué opinión le merecen sus ideas sus planes sus paquetes a mí no me gusta hablar de escuelas hablemos de hechos estos autores estos autores ahora de nuevo de qué estamos hablando de emisión monetaria de free banking que cada banco que haya muchos bancos que emitan un dinero un dinero con patrón oro sin patrón oro con convertibilidad algo sin convertibilidad algo y entonces convertible a qué a cualquier cosa bueno de nuevo de nuevo ahí tenés el problema de nuevo que es lo que te decía recién porque esas unidades de cuenta esas unidades de denominación de contratos pueden ser buenas o malas ok bien la segunda es que no hay ninguna garantía creo de que no pueda haber sobre expansiones del sistema bancario en su común entonces es cierto que unos bancos hacen como se llama regulan a otro porque si uno exagera la expansión y el otro no entonces va a haber pero puede ser un proceso largo y dificultoso con crisis y en el medio volatilidad volatilidad también por ejemplo la evidencia es una evidencia que se ha dado históricamente incluso en economía que tienen digamos una aversión a la intervención estatal digamos Alemania por ejemplo que el sistema monetario es un sistema nosotros digamos bueno otra vez el sistema monetario requiere administración inclusive de nuevo si tenés una crisis bancaria y con ese sistema monetario bancario que pasa los que quiebran si hay un banco que quiebra bueno quiebre y si hay una crisis sistémica fuiste al piste ¿sí? ¿es bueno? ya sé ¿entendés? entonces digo a mí le hemos visto crisis entonces decir no bueno chau sigue siendo el tema ese ¿cómo ganar credibilidad y digamos establecer expectativas de estabilidad guardándote flexibilidad y eso yo creo que es la pregunta la pregunta clave la pregunta clave bueno usted recién habló que no le gusta hablar de escuela usted no se considera de ninguna escuela no se considera ni la universidad fui a la escuela fui a escuelas pero el punto el punto que quiero hacer es este digamos yo creo que las discusiones oíme cuando estamos hablando de esta cosa estamos hablando de lo que pasa allá afuera entonces en realidad hablemos de lo que pasa afuera después vos me digas mirá esto viene de la obra de fulanito menganito perenganito yo me enrolo en digamos pero pero es eso es el mundo real ok ciertamente me preguntás si yo tengo una cierta afinidad con la obra de Keynes pero si tengo que decir cosas que Keynes no hubiera dicho me siento totalmente en total libertad de hacerlo y considera que con perdón para Keynes que es un maestro si esta división de la economía en escuelas considera que es una señal de que es una ciencia inmadura porque en física por ejemplo tenemos si hay algún no tenemos escuelas alguna cosita en física digamos en las franjas es eso cuando hablas de los fundamentos de la mecánica cuántica y digamos opiniones de títulos exactamente pero es cierto que los tipos vos conocés la famosa frase digamos típica que se habla de lo físico callate y calcular ¿le falta eso a la economía? bueno la economía digo ok pensá en el sistema económico ok el sistema económico esto tiene un dejo austríaco por más que no tenga mucho que ver con la escuela el sistema económico es un amasijo de comportamientos de enormes cantidades de personas interactuando en una enorme variedad de maneras en condiciones en localidades en digamos situaciones totalmente distintas es un sistema que si vos lo pensás es indescriptible ok entonces dos dos corolarios de eso primero santo respeto o sea uno tiene que entender que digamos primero es te va a plantear preguntas fuertes que alguna cosa podés aprender pero tenés que ser consciente que las preguntas no las vas a contestar todas y para siempre que podés ir avanzando por eso que yo creo también que el congelar el pensamiento en ciertas proposiciones grabadas en letras de fuego en una piedra como dogmas en la economía digo la economía te enseña que vos pensás que va para un lado y va para el otro pues la economía es un sistema enormemente complicado y la economía como ciencia considera que está altamente ideologizada o está depende digamos depende cuando vos recurrís a las frases hechas bueno eso es un signo de debilidad esencialmente ¿no? ahora a menudo es cierto que las las opiniones que podés tener hoy hoy estaba viendo un artículo interesante sobre inflation targeting sobre el sistema de metas de inflación digamos de un economista muy conocido Jeffrey Frankl y decía en realidad digamos el final del artículo era clarito era ¿por qué no nos olvidamos de la meta de inflación porque la gente ya no cree en ellas? y había por supuesto una discusión al respecto y vos veías como las opiniones de gente que era la reserva federal y ese tipo eran opiniones que eran intuitivas esencialmente no mirá que por ahí hacer esto transmite una señal que no necesariamente nosotros queremos transmitir ¿me entendés? o sea una cosa que no sale de ninguna proposición sólida fuerte muchas cosas tenés que hacerle de esa manera digamos con el conocimiento que tenés y después digamos ir avanzando en el conocimiento todo lo que pueda el economista es un bicho había un no sé si alguno de ustedes vio alguna vez el obituario que Marshall que Keynes le hizo a Marshall bueno cuando murió Marshall Keynes que había así medio discípulo de Alfred Marshall Alfred Marshall tipo de suma importancia a fines del siglo XIX a principios del siglo XX le hizo un un artículo en el Economic Journal donde hay un párrafo famoso que dice el economista tiene que ser una rara mezcla no es probablemente no es un tipo particularmente inteligente ni es un tipo particularmente digamos brillante pero tiene que combinar tal vez no un yo agrego tal vez no un economista individual si el colectivo de los economistas tiene que ser historiador y matemático tiene que pensar de manera abstracta ser capaz de pensar de manera abstracta y de referirse en última instancia siempre a hechos concretos del mundo real etcétera etcétera ¿y no hay un poco de ética y de filosofía también? mira tema ética es un tema obviamente como ciudadanos y personas tenemos la obligación de atender a la ética ahora fíjate yo en algún punto me causa alguna dificultad siguiente la ética es algo ¿podés hablar de una ética universal? ¿se podría invertar? ¿tenés hoy una ética universal? ¿sólida? ¿establecida? no es tan claro digamos si hablamos de esas escuelas económicas yo te digo es antiético que haya desigualdades y vos me vas a decir es antiético que el esfuerzo no se remunere lo que hace impuestos lo que hace impuestos exactamente yo te puedo decir mi inclinación digamos ok pero tengo yo derecho como economista a transferir mi inclinación sin decirlo a las cosas que digo como economista ¿el principio en los modelos también eso? no necesariamente de vuelta los modelos presumiblemente hablan de ciertas cosas como funcionan las cosas o sea a eso voy yo creo que la cuestión de atender a la ética o sea un economista que colabora con un régimen nazi me parece digamos miserable ok ya está pero pero me parece a mí ciudadano y estoy dispuesto a defenderlo pero pero es mi opinión como persona y como ciudadano ¿entendés? cuando yo hablo como economista creo que mi rol en todo caso decir mira yo sé lo que te puedo decir lo voy a decir sin meter mis consideraciones personales ¿entendés? o sea que yo te estoy hablando de cuestiones de hecho y no es que te estoy hablando de cuestiones de hecho porque pienso que son las únicas que importan es porque en este contexto digamos estamos hablando de cuestiones de hecho y si vos me preguntás qué hacer para bajar la inflación me preguntás porque pensás que tal vez yo estudié el fenómeno un poquito y soy capaz de decirte cosas más o menos estructuradas sobre la cuestión no me preguntás porque yo creo digamos en este conjunto de valoraciones o en otra ¿me entendés? ¿no? curioso yo tuve dos maestros grandes uno una persona que un flor de economista que no sabía no tenía título universitario Alberto Fracchia se llamaba Alberto Fracchia es uno de los constructores de las cuentas nacionales en Argentina y en Latinoamérica incluso colaboró en el armado de las cuentas era un tipo que yo trabajé con él en la Cepal fue de los primeros trabajos que tuve y aprendí montones del conocimiento digamos casi diría personal que tenía de la economía veía la economía con sus patrones de comportamiento ¿me entendés? tenía como una especie de captación no te digo intuitiva porque era numérica pero una captación general de una vez vino alguien a dar un modelo años digamos y empezó a desarrollar el modelo bla 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 era un modelo para la economía argentina a los cinco minutos Frank levanta la mano y dice che te explota la balanza de pagos ¿cómo sabes? sí eso es un problema la veía mirar datos respetar a los datos usar los datos digamos eso fue muy importante y después bueno ya allá en California y después digamos es un señor de un apellido impronunciable Axel Leon Huckwood que es un tipo muy entrepareces alguien digamos ahí tenés que tiene una de esas capacidades yo creo que quien puede hacer buen análisis económico sin números y cuentas e incluso ganchos un poquito de aritmética álgebra análisis ese tipo tiene que ser extraordinariamente bueno porque en el fondo lo que tiene que hacer es mantener los argumentos en el aire ¿viste? y que no se le caiga a un malabarista la verdad como si los autoridades cuando no usaban matemáticas bueno ahí está tenés que ser porque a veces te cae la pelota a mí me ha pasado leyendo digamos a los antiguos entonces tenemos un taller de historia de la teoría monetaria acá en la facultad que va por su octavo año y nos juntamos los jueves por medio a leer clásicos ¿no? venimos de Hume y ahora estamos leyendo un señor Eric Lindahl y vos te das cuenta que a veces a mí me pasa digo son tipos que tienen aprendes un montón ¿no? incluso de por ahora incluso por la incomodidad eran digo gente que se trataba de manejar con de entender un sistema de enorme complejidad entonces lo tenía que abarcar de acá lo tenía que abarcar de allá tenía que abarcar de más allá y en algún momento hoy creo a mí me pasa no sé si le pasa a todo el mundo pero me pasa decir mira che un par de ecuaciones resolverían en vez yo me pierdo con la expresión verbal te confieso te confieso que estuvimos leyendo prices and production de Hayek y a veces me pasaba eso ¿no? si bueno por favor dame una estructura analítica y hablando de clásicos ¿consideraría un clásico a Karl Marx? obvio ¿se podrían nombrar algunos aportes que haya hecho Marx a la economía? mira buena pregunta y nada trivial bueno dejame volver a terminar con la pregunta anterior digamos Axel Leigh-Onovud por ahí lo pueden googlear Leigh-Onovud si 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 ok bueno este es un tipo que hace análisis hace análisis no le gustan las ecuaciones ahora es un tipo que es capaz de mantener las pelotas en el aire que no se les caigan digamos una clase espectacular y y lo lindo que tiene eso y además lo que te permite el la la exposición verbal en todo caso son los matices me explico o sea en el fondo como la la matemática te da una especie de estructura y vos después tenés que darle la carne al argumento ¿no? mirá Marx negarle la importancia a Marx en absolutamente necio digamos ¿no? ahora Marx ha estado sujeto a 5500 interpretaciones es uno de los problemas que tiene porque si digamos eso quiere decir que si te puede interpretar de 5500 manera es un poco ambiguo eso digamos ahora también es cierto todo pionero tiene esas dificultades porque uno puede esperar que tenga esas dificultades ¿no? Marx como sabemos bien también ha tenido si no 5500 8000 interpretaciones y opuestas y opuestas exactamente algunas con algunas características comunes si vos me preguntás y esto también es una cuestión de gusto yo no digamos he leído a Marx hemos leído a Marx en este taller lo hemos leído con cierto cuidado no soy un marzolo mucho menos ¿no? a mí la teoría del valor que trabajo como eje de la argumentación económica no me parece que digamos no me parece que te avanza no me parece que te compre mucho o sea la teoría del valor que trabajo me da la impresión de que no ¿no está bien desarrollada? no es que no es válida yo te diría no veo que sea válida podemos charlar si no si y considera que la teoría del valor ¿la base? bueno ese es el tema ese es el tema vos te te pones ahí es cierto que está al principio de las capital está la teoría del valor de trabajo ¿ok? entonces o sea que por algo lo puso como la cuestión central y obviamente tiene implícito el tema de la explotación porque si hay la teoría del trabajo explica la pluralidad etcétera etcétera ¿no? ahora digamos teoría de la crisis me parece muy interesante de Marx yo tengo reserva ahora de vuelta que vos respetes a un autor o alguna cosa por el estilo no quiere decir que le creas todo le creas prácticamente todo es que te da cosas para entender y para digamos la noción esta del conflicto de grupos sociales y que se yo como motor de la evolución y que se yo me parece digamos una contribución en gran escala después lo matizarás la digamos complejizarás la especificarás o que se yo me parece que vale la pena ahora de nuevo yo creo que si uno ok vos podés leer a alguien como Marx para encontrar un maestro ok es legítimo pero vas a buscar algo vas a buscar a alguien que te ilumine desde arriba por así decirlo podés buscar instrucción que dice este tipo ha pensado las cosas es un tipo digamos de alta calidad profesional académica o como lo quieras llamar intelectual digamos yo voy a buscar cosas que me resulten útiles después lo citaré o no digamos lo citaré porque es cortesía académica pero lo voy a citar a riesgo mío me explico o sea digamos va a ser lo que lo que yo veo que me sirve y yo creo que los clásicos y los grandes autores etcétera etcétera están para ser usados pero no para ser glorificados quizás por alguna marginalización que tuvieron en cierto momento y ahora un auge juvenil casi ¿considerías que hay aportes de la escuela austríaca? no oíme escuchame digamos hablando todo un poco después ya creo que puse bastante claro que somos otra cosa no, no, no no, no pero no sé si ustedes vieron The Use of Knowledge in Society de Hayek el uso de conocimiento en economía es un artículo del año 44 de mediados de los 40 donde tiene una descripción enormemente rica de digamos el problema de una cosa en la cual yo creo que coincido con los austríacos es en la importancia del problema de coordinación de actividades en economía yo creo que eso es crucial porque digamos la economía es de nuevo es un conjunto de agentes actuando mucho en buena medida descentralizadamente y no hay un mecanismo de control central entonces digamos qué es lo que hace que el comportamiento de una gente sea compatible con el comportamiento de los demás bueno el sistema de precios que se yo pero toda la pregunta y esencialmente es la mano invisible o sea viene desde los orígenes de la economía la mano invisible de Smith el artículo este de Hayek tiene es a mí me pareció fuerte de una gran riqueza porque enfatiza justamente la dificultad que tienen los agentes para formarse una composición de lugar de un mundo que es enormemente difícil enormemente complejo ok y donde una de las si una crisis una crisis donde vos el mundo te cambió ¿me entendés? o sea ese tipo de análisis es crucial para analizar crisis como la gente se formó con posiciones de lugar que resultan que no funcionan y entonces las deudas no se pueden pagar dicho en creole ¿me entendés? eso lo recomiendo el uso del conocimiento en sociedad creo que es una orita espectacular después camino a la servidumbre que se yo eso una pregunta un poco relacionado a eso y voy a pedir cerrando a términos prácticos en la pedagogía y al momento de enseñar economía deberíamos poner límites en cuanto a pensamientos de escuelas que incluimos en las currículas no hoy me hoy me no otra vez digamos yo un poquito por la lógica que te decía recién yo creo que nosotros digamos nuestro oficio es tratar de entender ciertos fenómenos del mundo real la doctrina es una especie de digamos componente en todo caso el peor de los casos auxiliar de eso entonces dos o tres cuestiones entonces digamos yo creo eso sí digamos netamente en que hay un lugar para historia del pensamiento económico obviamente y esto que estamos haciendo en el taller lo vamos siguiendo autores básicamente pero presuponiendo que vos ya tenés una formación previa respecto del análisis ¿me entiendes? ok ahora charlamos yo creo firmemente en en la enseñanza por temas hablamos de inflación hablamos de inflación hablamos de recesión hablamos de recesión hablamos de determinación del nivel de precios hablamos de determinación del nivel de precios todo fantástico ¿me entiendes? para para en el camino es posible que en un tema determinado vos quieras ver la contribución de alguien que vos pensás que ha hecho contribuciones importantes sea porque a vos te parece que hay muchas cosas para aprender o porque contribuyó a una discusión importante donde se definieron ciertas proposiciones que antes no estaban tan claras ¿me entiendes? entonces ahora si yo creo que si uno va a dar una clase de modelos macroeconómicos de economía modelo digamos macroeconomía de economías abiertas va a hablar de macroeconomía de economías abiertas bueno esto Fulanito lo descubrió Menganito se peleó con Fulanito y al final abrió una escuela distinta bla 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 tres en economía obviamente verdades reveladas difícil ¿ok? moraleja digamos es bueno que quien enseña y quien aprende entiendan que el conocimiento que tienen y que van a tener es provisorio por eso es importante efectivamente que conozcan un panorama aunque sea digamos general de discusiones en el tema en particular porque la verdad en macroeconomía especialmente hay ideas o proposiciones que se sumergen y vuelven a aparecer o sea que digamos no es que las cosas se definen de una vez y para siempre hay cosas que quedan ahí en el aire y después vuelven ¿no? entonces guardate en la memoria ciertas cosas que te pueden resultar útiles ahora de nuevo lo que yo decididamente no haría es presentar al aprendizaje de la economía y a la enseñanza de la economía como un contrapunto entre a una especie de sesión de rap ¿ok? bueno creo que podemos ir cerrando una última pregunta que es bastante complicada y casi filosófica casi como un tema de primero el huevo o la gallina ¿qué relación se puede encontrar entre inflación y déficit fiscal? no de nuevo escuchame vos agarrala ahí mira creo yo estás familiarizado con el así llamado impuesto inflacionario el impuesto inflacionario esencialmente lo que es es un fenómeno que es un fenómeno clarito que cuando los precios sumen el valor del dinero cae en el fondo como decir el dinero es un activo que tiene una tasa de interés nominal cero y cuando los precios suben tiene una tasa de interés real negativo o sea que digamos vos tenés una especie de licuación de tus activos fantásticos digamos después digamos una cosa que charlamos en los cursos intermedios de macroeconomía digamos en qué sentido es el impuesto bla 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 pero está asociado con la cantidad real de dinero con la demanda real de dinero y con la tasa de inflación es como si la base del impuesto inflacionario fuera la cantidad real de dinero los pesos que vos tenés en el bolsillo y la tasa sería la tasa de inflación no una transformación de la tasa de inflación si vos dibujás el impuesto inflacionario y el déficit fiscal en la Argentina son un espejo salvo algunos pequeños periodos uno que fue la convertibilidad de vos tuviste déficit pero no impuesto inflacionario y como cómo cubriste el déficit si no era con emisión monetaria con deuda y la salida de la convertibilidad donde tuviste superado el fiscal con un poco de inflación y el superar digamos el señoría digamos el impuesto inflacionario para no entrar en detalle lo usaste para adquirir reservas pero salvo estos casos que son muy importantes pero digamos a lo largo de las décadas el el espejo entre el impuesto inflacionario y el y el déficit fiscal es impresionante o sea que en la Argentina como la capacidad de acceso al crédito es limitada en particular con el déficit fiscal siempre se ha traducido mal que mal tarde o temprano en emisión monetaria en gran escala porque de nuevo en gran escala y en condiciones donde si vos tomas la crisis la crisis internacional 2007 2008 bla 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 y vos ves digamos es una cosa que se ha charlado bastante y vos ves la la expansión monetaria que hubo en Estados Unidos por ejemplo la expansión de la base monetaria la base monetaria se triplica o cosa por el estilo pero un salto mortal ¿qué pasó con la inclusión? Serapio nada ¿por qué? muy fácil porque esos dólares que emitimos en la Reserva Federal se estancaron en el sistema financiero que acumuló reservas a lo bruto por razones diversas entre otras me imagino que querían liquidez porque no no querían tener problemas con corridas etcétera etcétera se estacionó ahí pero eso digamos en ese caso tuviste un aumento de la demanda de dinero y se va pum en Argentina no difícilmente puedes pensar en eso si bien en las desinflaciones la demanda de dinero sube fantástico el déficit fiscal es un componente de las presiones sobre la política monetaria y eso es un elemento del proceso inflacionario yo creo que no no hay ninguna duda digamos ahora otra vez eso es una cosa y decir que vos podés emitir impunemente en magnitudes ilimitadas y hasta por alguna razón exótica los precios se van a resistir aumentando me parece que es digamos negar lo obvio negar lo obvio ahora que vos tengas como te decía un uno a uno digamos inmediato automático y proporcional entre M y P o entre déficit fiscal que va M que va P te diría no me parece hay una dinámica de precios etcétera etcétera para volver una política antiinflacionaria requiere especialmente en un país como la Argentina un componente fiscal sí digamos de eso no tengo particular duda bueno creo que podemos ir cerrando muchísimas gracias por recibirnos estamos acá en la facultad de economía de la UBA tenemos hoy tuvimos de invitado a Juan Drenf estudiante avanzado de economía y estuvimos hablando con Daniel muchísimas gracias a Juan Drenf Gracias.